Ni el amor no tendrá tus ojos negros, tu arba negra, ni tus melenas. Ni el amor no tendrá todo tu sueño, por las mañanas ni nuestras tazas, un día dejaré de llorar esta tristeza, un día dejaré de esperar que me respondas a mis pedidos telepáticos. Gracias por ver el video.